Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación imágenes de Transformers Studio Series, la película 1986 Hot Rod esta vez la versión Boyega en solitario y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá está la parte delantera de su empaque, acá podemos verlo en su modo robot, el cual como sabemos es un automóvil deportivo estilo Hot Rod Cybertroniano bueno, acá podemos verlo delante de su escenario de cartón, podemos ver que en sus manos tiene la matriz de liderazgo Autobot y podemos ver que la matriz tiene una simulación de luz bueno, y acá podemos verlo en modo robot con todos sus escenarios, podemos ver por ejemplo, ahí está la sierra que utiliza cuando está en Quintesa mientras rescata a Hot Rod cuando le corta los tentáculos a un pulpo mecánico gigante precisamente podemos ver ahí la matriz de liderazgo Autobot, la simulación de luz de la matriz podemos ver que también tiene sus dos cañones y sus cañones también poseen simulaciones de disparo acá podemos ver la parte lateral derecha de su caja y acá podemos verlo nuevamente en modo robot que como ya sabemos es un automóvil deportivo estilo Hot Rod Cybertroniano y acá está la parte posterior de su empaque, la parte posterior de su caja y acá podemos verlo nuevamente en modo robot y al lado está la imagen de su caja y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!